Vamos a hacer un trekking y es muy importante tener que limpiarse los pies porque los bosques nativos son el principal acá en Nueva Zelanda entonces hay que desinfectar los pies ya con los zapatos limpios no se pueden traer infecciones de la ciudad a los bosques nativos el paisaje está hermoso como ustedes pueden ver es un sendero que tiene que estar bastante limpio todo no se puede contaminar si no podríamos tener alguna infección a este parque nacional estamos en Tirirangi ¡Suscríbete! 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 Amigo, ¿te gustaría venir a estudiar inglés a Nueva Zelanda? ¿Te gustaría venir a ser un diplomado? Quizás a ser un magíster a Nueva Zelanda Inscríbete en Siyukiwi Y podrás venir a estudiar Tú sabes que 16 semanas de estudio Te permiten trabajar 20 horas a la semana En lo que tú quieras Así es que Qué mejor inversión en tu vida Que venir a estudiar inglés a Nueva Zelanda Y qué mejor que hacerlo con Siyukiwi Así que inscríbete a la página